Mi gente, mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua para Así Comemos aquí, y ando acompañado con Tuki Show. Tuki, ¿qué rayos tengo en la mano? ¿Y dónde estamos? Oye, mira, nos encontramos, déjame decirles a todos, en el mercado de San Juan de comida exótica o de carnes exóticas, y esta es una cucaracha de Madagascar, mira nada más, qué bonita, qué belleza, se queda quietecita, está viva, no estamos relajando, y aquí está el corillo, están todos activados, tienen las chinitas, puede ser que yo lo pruebe, supuestamente sabe a China porque come en China, eso me lo acabo de inventar, pero vamos a ver a quién sabe esta cuestión ya mismo, a ver si es verdad que soy Furi. Claro, esto se tiene que comer con su proceso, vivas no, vivas no. Si no, la van a freír con un poquito de sal, chile y un mezcalito, vamos a ver si me atrevo a hacer esta cuestión. Mi gente, llegó el momento de ser un poquito más aventurero, un poquito más exótico. Tengo, ahora mismo no sé si son mis amigos, por lo que me han traído aquí a comer, tengo al maestro, al gurú de la lonja, y aquí tengo al aventurero, al maestro de las micheladas, al Tuki Show, gurú, qué rayos, porque yo vine a México, dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú me escribiste, me dijiste, quiero comida exótica, quiero comida del barrio y aparte, quiero comida mexicana. Y qué más mexicano que venirte al mercado de San Juana a comer un poquito de comida exótica. Yo te dije, hermano, vámonos a comer carne de león, carne de otras cosas. Tú quisiste insectos y estamos a punto de comernos nuestra primera cucaracha a los tres. Oh, Dios, ¿qué tú crees? Ahorita yo tuve que tratar de convencer a Tuki a que simplemente lo cogiera. Deja que tú veas el video. Él estaba como... Pero, ¿qué tú crees de esta cuestión? Ya se animó más. Está sudando. Tuki nunca suda, ¿eh? Lo que pasó con Tuki es que él tenía que conocer a la cucaracha. Después que lo conoció, lo habló, lo tocó, lo pudo coger y ahora se lo va a comer. Primero me tuve que meter unos mezcales para empedarme. Ya sabes que cuando te empedas, vienes a ver todo bello. Exacto, ya de insectos ya parece... No sé qué parece. Sigue pareciendo insectos. Exacto. Esto hay que tomarte 20 mezcales para poderle... Ver lo bello. Exacto, ver lo bello. Pero ya por lo menos está tuneado. Está tuneado. ¿Dónde fue que lo compramos? En... El Gran Cazador. En El Gran Cazador sirven diferentes cosas. Habían chapulines, hormigas... ¿De dónde es la hormiga? Chicatana. De chicatana. Tienen carnes exóticas como de león, avestruz, jabalí y un montón de otras cosas más. Pero creo que ya tenemos que parar de hablar mierda un poquito. Así que... ¿Estás listo, hermano? ¿Estamos listos, mi tuqui? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Aquí la chef detrás de nosotros dijo que para comerlo había que comerlo sin nada primero. Así que... Sin nada. Mira esto, esto es lo que le vamos a meter nosotros hoy. Que loquiera. ¿Dónde empezamos? En la cabeza. La colita. En la colita. ¿Por dónde empezamos, amiga? Por la colita. Quiero decir lo mismo, vamos a empezar por la cola. Ay, Dios mío. Yo creo que esto es así, ¿no? Saludcita, ¿no? Saludcita. Salud, mi gente. Un cucacha, salud. De colas. Vamos a ver, mira ahí. Se le veía la taquita. ¿Estamos listos? Esto es algo de otro mundo, venga. No está malo, pero el sabor es... La textura es rara. Cueroso. Está doradito, pero no sé, no me gusta tanto el sabor interno. Esa es viscosón, cremosón. Sí, sí, es fuerte. Tiene como una cremita por adentro. Vamos a darle un poquito de escala. Fíjate, pero no sabe malo. Está difícil de masticar, como el caparazón. Ahora sí, sí, sí. Es como un canto de cuero. Yo creo que a lo mejor lo que tendríamos que hacer, y a lo mejor sería como una aberración, todo el relleno... Es que ustedes tienen que ver qué es lo que hay de relleno. Dani, enseñémosles el relleno, todo el mundo. Mira, porque se ve un poquito diferente cada uno. Pégate, Dani, confianza. Mira, eso. Pero, ¿sabes qué? No sabe... Yo he probado comida. Es más, yo he probado... ¿Tú sabes qué sabe peor? El dingambo, el okra. No sé si ustedes saben qué es lo que es. ¿Qué es el okra? Okra. Okra es el vegetal ese que es bien pegajoso. No, no lo que no es. Ok, pues... Eso sabe peor, le digo, es un vegetal. Pero todavía no falta. Ah, le quieres decir que... Yo pensé que no va a ser aprobar. No, no, porque, mira, hay que meterle aquí a la carita. Hay que meterle a la cabecita para poder pasarle experiencia. No hemos pasado la experiencia con... Pero ahora sí, con un poquito de sal. Yo le voy a poner un poquito de sal. Yo creo que hay que agregarle algo. Porque, mira, a mí me gustó. Yo ya hasta quería agregarle su limoncito. Sí, sí, vamos a echarle el show de limoncito. Vamos a echarle el show de limoncito. Todo el mundo pegadito acá. Péguense aquí, Dani. Pégate, pégate aquí. Ah, me la pedo. ¿Están vivo el limón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Salimos los tres? Pero mira que están vivos estos limones. Vamos a ver. Ay, ahora qué bien, gente. Ya después de la primera mordida, ya como que le perdí el miedo. ¿Le metemos? Venga, venga. Buen provecho, mi gente. Salud. ¿Salud? Salud. Ahí está. Besito. Está mejor la cabeza. Mucho mejor. Y el limón está bien crunchy. Con limón queda mejor. Ya me ha gustado. Salud, salud, salud. Toma solo, toma solo. ¿Me gustó? Bueno, estoy comiendo. ¿Qué crees? Ay, está bien rico. A mí me encantó, a mí me encantó. Está súper chido. De verdad que todos los insectos que he probado es esto. Lo que uno tiene en la mente, lo que uno se está esperando. Es un pedo mental. Exacto. Muy bueno. O sea, si vendrías un domingo en familia, vamos por un par de cucarachones. Chinga su madre. ¿Tú nos mandas una cucaracha? ¿Sí? Jenny, mi amor, mérate, queda un cantito aquí. Te puedo compartir yo también. Bueno, mi gente, algo más que decir. Yo quedé maravillado. Y esto sí es, yo creo que a ver una michelada de cucarachas. A huevos. Sí, como no. Sí, como no. Nos llevamos uno. Nos llevamos un par de... Hacemos nuestra propia michelada. Esa no se la van a estar esperando. Esa sería original y única expresión. Mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua para así comemos aquí con mis amigos. El Gurú de la Lonja, el Tukichou que sí se atrevió. Después que no se atrevió ni siquiera a tocarlo. ¿Desde dónde es que estamos, brother? Desde el Mercado de San Juan, en el centro histórico de la Ciudad de México. En el Gran Cazador y nosotros seguiremos chinchorreando. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos Aquí en YouTube. Y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos.